Ahocha.info Ahocha.info Esta situación, lo primero, nos ha venido un poco grande a todos. Entonces quiero decir que nosotros con el coronavirus hemos estado bastante agobiadas porque no tenemos suficiente personal, entonces llevamos tiempo pidiendo personal y claro, al final el trabajo no es el mismo trabajar de normal que trabajar con este tema, con el coronavirus. Entonces estamos pidiendo más personal porque se supone que tendríamos que estar 106 personas y no estamos 106 personas. Pues se supone que 88 con eventuales y todo. Ya llevamos tiempo que no llegamos ni a las 100. La situación ya venía de antes ya que la plantilla no estaba toda. Entonces ahora con el coronavirus que necesitamos más gente, pues tampoco han puesto, pero a base de meter mucha caña en el comité y eso. O sea que, pero vaya, que ya lo tenían que haber hecho mucho antes. Y luego estuvimos hablando con Osa Zumbidea también cuando empezó el tema coronavirus. Estuvimos también hablando con ellos. Bueno, yo mandé en concreto un escrito y no tuvimos respuesta de ellos tampoco. Estamos cansadas, pues al no haber personal, el trabajo se duplica y son cargas de trabajo. Entonces al ser cargas de trabajo la gente está enfadada y se va a casa cansada. El tema del coronavirus también nos está afectando psicológicamente a todo el mundo. Yo creo que el responsable, eso es Zumbidea. Luego la empresa también tendría que meterle mano a la empresa si esto no se cumple. Nosotros pedimos a la empresa que se duplicaría el personal porque al final, pues esto es mayor trabajo que entreteníamos para la limpieza y todo. Luego el llevar los trajes supone muchísimo estrés eso, el llevar los trajes. Luego cara a los pacientes también, pues tienes que estar hablando con ellos porque ellos también se sienten solos. Entonces quiero decir que es doble trabajo, digamos psicológico y luego ya el psicológico es el que más se está afectando porque ven cosas que la verdad no quiere ver nadie. Más que todo mandar a la casa un papel y decir la situación que estábamos viviendo y tal. Luego ya empezaron a reforzar sobre todo las generales con una persona, pero lo demás sigue igual. Tampoco es justo, pues si estamos pidiendo gente, pues es que es para que traigan gente. Y además esto lo pagamos todos, entonces esto tiene que estar bien, ¿no? Porque lo pagamos entre todos. A la gente en general, pues hombre, pues que vea la situación que no es la misma, esta situación que la que vivíamos anteriormente. Y para todos es una situación mala, o sea, y que esto tiene que tener mucha más limpieza de la que tenía habitualmente. Entonces, pues que como pagamos todos y todos somos, pues que vamos, que tiene que haber más personal y que nos apoyen. Bueno, a ver, nosotros de momento hemos hecho un parón aquí con unas pancartas y tal durante el almuerzo. Entonces, esta semana hemos quedado con nuestra sumbidea a ver qué respuesta nos da. Y también tenemos, la semana que viene, tenemos otra vez otro parón de 20 minutos durante el almuerzo, que la verdad que la plantilla se está portando súper bien y que está todo el mundo con ganas de luchar, porque ya esta situación nos está llevando un poco a un extremo que ya no se puede más. Porque la gente, cargas de trabajo y cargas de trabajo por no tener personal, puestos que se cierran, puestos que se abren, pues todo eso de dónde sale al final, pues de las trabajadoras. La plantilla está dispuesta a seguir hasta donde sea. La plantilla está dispuesta a seguir.